Bien, tocaba la puerta a las 3 de la mañana. Tenía yo entre 8 y 9 años y me levanto a eso de las 3 de la mañana a ver televisión. Llevaba ya varios días con ese vicio porque a esa hora daban también caderas, unos pececitos, muchos programas que a mí me gustaban ver. Pero un día, en especial a las 3 de la mañana, siento que tocan mi ventana. Carolina, mija, ábrame, soy su tío. Yo me quedé tiesa en el mueble quieta, mientras nuevamente esa voz me decía, ábrame, soy tu tío. Déjame entrar, no me vas a hacer caso. Yo me quedé acostada, quieta, escuchando como cada vez esa persona insistía más en que le abriera la puerta que necesitaba entrar a la casa. Después de mucho rato, la voz me dice, abre la ventana y mírame. Sentí un escalofrío como nunca en mi vida lo he vuelto a sentir. Me deslicé del mueble y me fui a rastras para mi habitación, dejando el televisor prendido, la sala sola y yéndome a acostar y a taparme la cabeza. Al otro día le conté a mi mamá. Evidentemente ninguno de mis tíos era, ninguno estaba cerca. No había sido nadie de mi familia y nunca sabremos quién tocó mi ventana a las 3 de la mañana. Comenten qué creen que haya sido, un espíritu, un ladrón, porque quería que lo mirara. Ay, ya me dio miedo. Después de eso nunca más volví a ver televisión a las 3 de la mañana. ¿Y a ustedes les ha pasado algo igual o parecido?